Tienes mi número de teléfono, si tú quieres me llamas y yo termino en tu cama Pa' que nadie me cuente, llevo tiempo detrás de ti Y no sé cómo hablarle, al igual que yo, tú también estás pa' mí Dame un cuerpo a llegar y llevo horas, esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides, solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Y llevo horas, esperando por ti, por ti, por ti, y no te decides Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Hablarle claro, y no le mentas a él Y dile que ayer, es una noche loca llena de placer Desde que nunca se olvida, voy a apoderarme de tu cuerpo Y lentamente te hablo al oído Que quieres matar la curiosidad, que no haya testigo Papi, estamos en Washington Periodo de la audición, Oscar Juan, que problematitín, problematito ¿Tienes un movimiento bastante en la vida? ¿Qué ojo, mi hermano? ¿Cómo quieren tener? ¿Cuánto vas a tener en la vida?